Más que todo el arco no ha sido porque yo le he pedido, el arco ha sido retirado porque ha venido a defensa civil y ha hecho un informe en el cual yo solicité el retiro y he venido a defensa civil y ha hecho un informe en el cual están ellos mismos, en su informe dan a saber que realmente el arco tiene que retirarse por la situación como se encuentra en un estado crítico. El pedido mío para el retiro del arco ha sido por la misma situación como se encontraba en ese momento, había pasado un carro, había pasado en la madrugada y lo había golpeado, entonces las estructuras que ya no están acá estaban rajadas, el arco estaba semi echado, entonces eso puede ocasionar algún accidente en cualquier persona que pase por acá. No ha sido más que todo por el tema de que se me antoje a mí que se saquen el arco, era por un peligro latente que había acá en la población. Ahora, cuando uno pide o cuando uno sabe que hay una gestión municipal que está haciendo algún proyecto o algo de acá en un bien de un pueblo, entonces si el arco no tiene duración ni de tres meses, es lógico que uno pida que quiera saber todo lo que ha gastado o ha invertido la municipalidad en un proyecto o en una obra por transparencia. Entonces creo que eso a nadie, a ningún poblador se le puede quitar eso, esa solicitud hacia el arco. Parece bien que la población y la empresa privada hayan ayudado en lo que es la construcción del arco, pero también tenemos que saber, y él más que como teniente gobernador, que es ahora, él debe saber que hay normas que tenemos que cumplir todos los pobladores. Si es algo que lo ha hecho la población, es una donación hacia la municipalidad. Pero Rosa Moreno dice que no es donación. Entonces, entonces, si no es una donación, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? Porque si se cae aquí, le vas a echar la responsabilidad. La población, como no sabe, le va a echar la responsabilidad al alcalde. De repente no se caía, en tres meses se caen dos, cuatro, tres, cuatro años, le van a echar la culpa al alcalde en ese momento. Claro, yo, lo que yo he escrito y lo que yo le digo al alcalde es que si es que estaba mal, que se retire. Y como yo te dije la vez pasada, si es que está mal, que se retire y se vuelva a poner a cabo un nuevo arco. Pero, como se dice, hay unas normas que tenemos que cumplir, que son las especificaciones técnicas. ¿Para usted no cumplía este arco las especificaciones? Claro que no ha cumplido, porque ahí decía 3.3, ¿no? Entonces, uno tiene que también saber irse de acuerdo a las especificaciones técnicas. No podemos hacer una cosa, por ejemplo, tú no puedes construir tu casa sin hacer la sobrebase, ¿no? Prácticamente ahí es una casa que sabes que se va a caer en cualquier momento. Eso es lo que no queremos acá. Que se haga de acuerdo a todas las especificaciones técnicas que requieren una construcción de esa magnitud. Yo respeto a todos, porque estamos en un país democrático. Respetamos todas las expresiones, pero no las comparto, ¿no? Descarta eso. Yo descarto totalmente eso, porque en verdad, a mí, que hagan una obra acá en nuestro pueblo, bienvenido, pero que la hagan bien hecha. Y más que todo, si está un regidor ahí incluido en lo que es esta gestión, él debe conocer el tema público. Porque si él sabe el tema público y lo hace al revés de las cosas, se está incurriendo en varios delitos, ¿no? Yo trabajo acá, ¿qué tal? Con la población de Chiquitoy como 24 años en temas sociales. Nunca me gusta salir a decir yo lo he hecho. Soy una persona que me gusta trabajar de manera, como dice, callada. Hace 24 años, no es el primer año ni por el tema de pandemia que estoy trabajando. La gente ya me conoce por esos temas. He apoyado en temas de salud, acá al colegio, a través de gestiones para que venga instrumentos para la banda musical, para la biblioteca. Cuando se pintó el colegio, se pintó la escuela, se pintó el jardín. Entonces, yo descarto eso, porque ¿de qué me voy a colgar? No hay ni de dónde poder cogerme, dejo a colgarme. Nada, porque lo que yo estoy haciendo es más bien que se enderezcan los trabajos que él está haciendo, ¿no? Porque si él está haciendo mal, el costo-beneficio en el futuro va a ser para él, no para mí. Entonces, si es que él está haciendo algún proyecto acá en Chiquitoy, que todas las cosas para acá en Chiquitoy siempre ha dicho que son bienvenidos, pero que lo haga de acuerdo a las normativas. Tampoco nos podemos saltar nosotros, los pobladores, pero menos un fiscalizador, uno que esté en el sector trabajando ahorita en la administración pública a través de las municipalidades, ¿no?